Ya, Roson desde Bilbao Vamos a ver, vamos a ver lo que sale Vamos a ver la que sale, esto es freestyle, chavales Ya, ya, esto es freestyle, chavales Saben que soy el Roson, que me están contando, saben que ahora ya no se me pira Hablan del alcohol, mi vitamina preferida Porque tengo a la rubia subiendo chupitos de tequila Ves como ahora mismo vengo y estoy en esta radio Que me están contando, saben que esto es la estética Van para la Red Bull para ganar dinámicas Y luego a la radio para vender su música Tú pígalo que sí, saben que soy el Roson Que me están contando, no tengo preocupación La preocupación la debes de tener vos Porque te vas a cruzar con el mejor del patrón Tú quieres hacer lo perfecto, saben que es debilidad Cada vez que vengo ya con mi habilidad Es la crisis económica y no se dan cuenta Que no es cuestión de dinámica, sino de sociedad Tú quieres hacer lo perfecto, esta es mi trayectoria Sabes que ahora mismo vengo hundo en memoria Que me están contando, yo te tumbo en la lona Bueno Peña, nos vemos todos en...